Vamos al bloque 2, perfecto. Segundo, hoy quiero estudiar también. Dijimos, nosotros ya habíamos empezado, ¿está bien? Hace los últimos meses estuvimos más en Emuná y en el Mashiach y los principios de fe, pero también habíamos visto todas las alajot de Tiyabeab, y antes habíamos visto también el tema del Yema Yisrael. Muy bien. Yema Yisrael es una misra de la Torah, de las más importantes. No es la misma misva que dijimos recién. La misva que estudiamos recién era que todos los días tengo que rezar a Dios, comunicarme con Dios, que es cuando digo la mida. Hay otra misva de la Torah que es decir el Yema Yisrael, todos los días. ¿Está bien? Todos los días tenemos la misva de decir el Yema Yisrael. Ya lo habíamos estudiado eso. Está bien, nada más entré para entrar en el tema. Quiero agregar varios puntos interesantes. Primero, en primer lugar, dice Rambam, miren esta alajot, Dice que todo Yudí tiene obligación de decir Yema. Dijimos, ¿no? Bueno, es verdad que expliqué que la mujer estaba exenta. No significa que no esté, que no pueda decirlo. También lo puede decir, pero no está obligada. Pero dejen ese tema para otro día. Ahora, dice Rambam que inclusive si la persona está tamé, impura, ¿cómo había antes impureza? Impureza era que a lo mejor estuvo en contacto con un muerto. O no sé, o otras cosas, como la mujer cuando está en su periodo. Entonces, a efecto de, no podía entrar en el Betamikdash, en el gran templo. Está bien, entonces pregunta Rambam, ¿pero qué? ¿Y si está tamé tampoco puede decir el Yema? ¿O sí puede decirlo? Dice, no. Obvio que puede decirlo. Todos los temedim, hayabim, y criachem. Toda la gente que está impura, igual tiene que decir el Yema Israel. Tiene que decir las verajot antes, tiene que decir las verajas después. Y a pesar que en ese mismo día puede salir de la Tumá, no tiene que esperar hasta salir de la Tumá. Puede decir, ¿está bien? Que con el Noguín Beyeres, o Benidá, Bezabá. ¿Y entonces por qué hubiésemos pensado que no? Hubiese pensado, uy, decir el Yema es algo sagrado, ¿cómo lo voy a decir un impuro? No. La palabra de Torá no recibe impureza. La Torá no recibe impureza. No impureza la Torá. Puede ser que la persona esté impura, y por eso no podía entrar en el gran templo. Esos son efectos del gran templo. Para eso sí. Pero no para ir a la sinagoga. Por ejemplo, una mujer que está en su periodo puede ir al Betagneset. Sí. Puede dar un beso a la Torá. Sí. Puede decir el Yema. Sí. Puede rezar. Sí. ¿Se entendió? Obvio. Siempre está el tema de higienizarse todo, 100%. Pero digo que no es un tema que imposibilita el cumplimiento de la misba. ¿Está bien? Está bien. Otra cosa dice así. Hay casos en que uno está exento. No tiene obligación de decir Yema. Entonces dice Ramón, bueno, está bien, no tiene obligación. Pero él quiere decir. Si no tiene obligación, pero quiere. ¿Puede o no puede? Pregunta Ramón. Dice, obvio que sí. Que no esté obligado, no significa que esté prohibido. Cuando no está obligado, pero él tiene la necesidad o él quiere decir el Yema, puede decir el Yema. No hay ningún problema. Otra laja interesante. ¿Está bien? A ver. Quiero ver si había algún talajón que había dejado en el tintero. O sea, es una frase argentina. Dejado en el tintero. Que no había terminado las otras veces. Habíamos visto también muchos talajón del lugar donde decimos, donde rezamos o donde hacemos Yema Israel, que tiene que ser un lugar limpio, ¿no? No puedo decir en un lugar donde está sucio o estoy en un parque y yo qué sé. Ahí hay perritos que hacen sus necesidades ahí. Entonces no puedo rezar si ahí hay algo así. O sea, si voy a rezar o voy a decir el Yema, tengo que revisar que el lugar esté limpio. ¿Está bien? Como tampoco se puede decir cuando hay olores feos, ¿no? Si hay un aroma feo en el lugar donde estoy, ahí no puedo rezar. Tengo que seguir a otro lugar que no haya olores, feos olores. a ver si hay algo más del Yema que teníamos que completar. Bueno, veo que revisando todas las alajos que tengo aquí en el libro, ya se los había enseñado todo. Entonces resumamos nada más, hagamos un resumen muy pequeño y paso a otro tema. Puede ser que hagáramos cuatro temas entonces. Resumamos. El Yema tiene tres partes. ¿Está bien? Tiene tres partes el Yema. Lo más importante es que habla de la existencia de Dios y la unicidad de Dios, el amor a Dios y el estudio de su voluntad. La primera parte del Yema, o sea, la segunda parte habla de cumplir las misbos por amor y la recompensa y el castigo. Y la tercera parte del Yema habla de que Dios nos sacó de Mitraim. ¿Está bien? Y de la misma del Tzit, que nos recuerda todas las otras misbots. Son tres partes que tiene el Yema. Normalmente se tienen que decir ordenadamente. Es interesante que la mujer no está obligada, habría que ver por qué. ¿Está bien? La regla, técnicamente, la regla de por qué no está obligada es porque la mujer está exenta de misbots que dependen de un tiempo. O sea, si una misbota depende de un tiempo, Dios no quiere obligar a la mujer. La regla es más amplia. ¿Por qué? Ahora voy a las manitos, veo que hay manitos. ¿Por qué normalmente si hay un tiempo la mujer está exenta? Porque la Torah no quiso ser tan exigente con la mujer. O sea, la mujer tiene muchas obligaciones, más, cuando tiene una familia, cuando tiene hijos. Entonces, no va a ser que la mesbada tenga un tiempo y diga, uy, en este momento hay que hacerla y ella está atendiendo a su hijo. ¿Y qué va a decir la Torah? No importa, no atiendas a tu hijo y haces la misma. No, Dios es misericordioso, Dios no quiere así. Dios quiere que se ocupe de su familia. Por eso no quiso ser tan estricto y exigirle a la mujer cuando la mesbada depende de un tiempo. Por eso digo que la mujer no está obligada. Ahora, tiene todas las posibilidades de hacerlo, que lo haga siempre, obvio. Estoy hablando que cuando tiene muchas obligaciones y no puede, no pasa nada porque no está obligada. Vamos primero a las manitos. Sí, hay dos manitos. Vamos por orden. Sí, escucho. Sí, no pasa nada. Sí, ¿quién habla? Ok. Y Lili. Sí, Lili. Sí, Lili. Sí, una pregunta que siempre se la quiero hacer y me olvido. En el Yemá, por ejemplo, cuando habla de los Zitzit, a pesar de que nosotros como mujeres no usamos los Zitzit, esa parte se dice igual completa, o sea, no es como la vida que en alguna fiesta se observa algo y en otra se saca, no. Se dice igual, se dice igual, no porque la mujer no está obligada no dice esa parte. Ya los hajamín determinaron, estas son las tres partes del Yemá Israel y siempre que se dice el Yemá se dice completo, entonces la mujer puede decir 100% y también cuando dice el Yemá también dice la tercera parte, no saltea la tercera porque Zitzit es más, porque tiene que ver más con hombres, no, lo dice igual. ¿Está bien? Ok, ok, ya. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Sí, ¿quién sigue? Hay otra manito. Sí, sí, Rob, una pregunta, uno, ya no recuerdo muy bien en el Yemá Israel, hay también en el Ebreo algunas letras resaltadas o aumentadas de tanto. Sí, sí, de contexto. Vamos a ver una explicación bastante interesante de las... Uy, que se me fue. ¿Me escuchan? ¿O hay? Sí. Sí, se escucha. Acuérdense a la gente nueva que si se corta el Zoom entran inmediatamente porque normalmente dura 40 minutos. ¿Está bien? A la gente nueva si se corta entran de nuevo. Bueno, contesto a lo de las letritas. Hay unas letritas que aparecen grandes en el Yemá Israel. la AIN aparece grande de la tercera de la palabra Yemá, escucha a Israel. Y también Yemá Israel, hayem lo que no hayem jade, hayem es único, la Dalet aparece grande. Varias respuestas al respecto de por qué estas letritas están grandes. Bueno, les doy tres respuestas. Una, la letra AIN y la Dalet que son las grandes forman la palabra ED, testimonio. ¿Y qué estamos diciendo cuando decimos que Dios existe, que Dios es único? Estamos dando testimonio que creemos en Él, que Él es el único. Como estamos dando un gran testimonio por eso esas letritas son las que surgen grandes por testimonio. Segunda respuesta la palabra AIN DALET también forma la palabra AD. AD es eternamente LEOLAM BAED está bien para siempre. Lo que estamos diciendo es que para siempre AYEM es Cristo y AYEM es único. Es algo absoluto, es algo eterno, que Dios es eterno, que es para siempre. Entonces las letras AIN DALET están insinuando esa eternidad de Dios. Tercera respuesta, la AIN suma 70 y también siempre el 70 es muy importante porque el 70 son los 12, tenemos dos 70. El Sanedrín, el Tribunal de Justicia, uy, esperen, veo, perfecto, bienvenidos, Rubén, bienvenidos. Bueno, estamos explicando por qué las letras chiquitas del Shema Israel. Entonces, letras, no, las letras grandes del Shema Israel. Entonces, AIN suma 70 puede representar a las 70 naciones del mundo, el mundo habla de que hay 70 naciones y que la idea es que no solamente Am Israel reconozca a Dios sino todo el mundo, las 70 naciones también. Entonces, eso insinuaría la 70, la AIN. También 70 puede ser el Tribunal de Justicia, los 70 jajamí más grandes de Am Israel que llevan lo que es toda la Torah oral. También representaría que más está en la Torah dentro de ellos que son los que nos explican la palabra de Allem. y la Dalet grande también viene a a a mostrar la diferencia con la otra letra. ¿Cuál es la letra parecida a la Dalet? Saranda y Franco, bienvenidos. Bueno, preguntaron sobre las letras del Shema Israel. La Dalet es una letra ¿Parecida a la Dalet? Esperen. Perdón. La Dalet es una letra grande se parece a la Resh. ¿No? En hebreo la diferencia entre la Resh y la Dalet es que la Resh la cabeza de la letrita pasa de costado. No, la Dalet pasa de costado y la Resh no. O sea, la Dalet y la Resh son iguales nada más que la Dalet sobresale para la derecha. Entonces, ¿por qué habrá la Torah habrá querido esperen que cierro los micrófonos? ¿Por qué la Torah habrá querido que la Dalet esté grande? Para que no se confunda con la Resh. Voy a explicar por qué. ¿Qué importa si se confunde o no se confunde? En la Torah no hay puntitos. Entonces, si no hay puntitos, miren, tengo dos palabras que son iguales. Una es Ejad que es único y otra es Ajer. Se escribe de la misma manera pero la última letra es diferente, la Resh. Ajer es otro y Ejad es único. Entonces, yo no puedo confundir la Dalet con la Resh porque estaría diciendo lo contrario, estaría diciendo otro. Y no estoy diciendo otro Dios, estoy diciendo Dios es único. Entonces, por eso puede ser que la Torah quiso que la Dalet esté más ampliamente marcada para que se vea que estamos distinguiendo o diciendo que Ayem es único y no otro. No estamos hablando de otros dioses que no existen. ¿Cómo sé que esta es la explicación? Porque en otro lugar en la Torah tenemos un pasú que habla de no adorar a otros dioses y aparece la palabra Ajer con la Resh grande, justo la misma letra que estoy diciendo pero grande porque ahí está diciendo no tendrás otros dioses. Acá aparece la Dalet grande y ahí aparece la Resh, la R grande que son las dos letras que son iguales. ¿Por qué mostrarlas más grandes? Para que no confundirlas, para no confundir una con otra porque si confundiríamos una con otra estaríamos diciendo lo contrario. Resumo, resumo, o la Ayn Dalet para la eternidad o la Ayn Dalet para dar testimonio o la Ayn 70 70 naciones o 70 del tribunal rabínico y la Dalet grande en contra en contra de la R Resh que es otro. No sé si fue claro. ¿Se entendió más o menos de quién era la pregunta? ¿Albert? ¿Quién era la pregunta? Bueno, espero que se haya entendido. Otro día la verdad que esto de Resh y Dalet se los tengo que mostrar escribiéndoselo en un pizarrón. Otro día si me hacen acordar se los muestro. perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta del Shema? De lo que vimos hoy. ¿No hay pregunta? Nadie pregunta nada. Bueno, pasó al tercer tema. Puede ser que toquemos dos temas más. ¿Está bien? Ah, Rita tiene una pregunta. Sí, Rita, te escucho. Shalom, este, Rab. Sí, es que estoy un poco confundido. Usted dice, pues, que no es obligatorio para las mujeres. Sí, sin embargo, cuando inicia dice, escucha, hear, oh, Israel. Sí, sí, es verdad. Israel es todo el mundo. Es verdad, es verdad. Son hombres, mujeres, son todos los que están presentes en el mundo. Sí, para, vamos a explicar, vamos a explicar el Pazuc, voy a explicarte el versículo. El versículo dice así, Yema Israel, Oye Israel, ¿está bien? ¿Qué es Oye? No solamente oír, es entender, ¿no? Prestar atención. Obvio, vos me decís, pero el Pazuc está hablando a todos. Sí, 100% de acuerdo. Sigo. Dice, escucha Israel, sí, que Allem, el Okenu, Allem es nuestro Dios, sí, Allem es único, Allem es único. Entonces vos me preguntas, esto lo tienen que entender todos, no solamente los hombres, te respondo, tenés razón, Rita, 100%, 100%, todos tienen que entender que Allem existe y que Allem es único. 100%. Ahora lo que yo estoy hablando es quién tiene la obligación de todos los días decir, decir el texto, no creer en esto, creer, todos tienen la obligación de creer, yo estoy hablando de quién tiene la obligación de decirlo, ¿entendiste la diferencia? al decirte que la mujer, yo no digo que la mujer no tiene que creer en Dios, obvio, todos tienen que creer en Dios, eso es el ABC, todos tienen que creer en Dios existe y Dios es único, sí. Ahora, la misba del Yemá Israel no es creer en Dios, la misba del Yemá Israel es que yo tengo que decir todos los días una frase y la frase que tengo que decir es esta, de Dios existe, que Dios es único que amarlo, entonces la pregunta es, si esa frase hay que decirla todos los días, al acostarnos, al levantarnos, entonces una misba que depende de un tiempo porque es al acostarme y al levantarme, entonces, yo lo que expliqué, no que la mujer no lo diga, que la mujer lo diga siempre, dije que no está obligada tan estricta como el hombre y te expliqué por qué, no está, porque cuando una misba depende de un tiempo, la Torah no quiere ser tan exigente porque a veces la mujer puede ser que en ese tiempo esté haciendo otra cosa, entonces la Torah no quiere decir, por ejemplo, que te dije, dejá a tu hijo y decí ahora, no, no quiere hacer eso, pero obvio que la mujer dice, pero yo quiero decir, obvio que lo dice y obvio que todas las mujeres lo dicen, pero lo que usted expliqué es que no está obligada como el hombre a decirla en un horario determinado, ¿te expliqué, Rita? Sí, entonces la premisa de la obligación de acuerdo al horario es rabínica, no es Torahica, no es que está aquí que la voy a conseguir aquí en Dector, no, para, para, no estoy diciendo que los jajamín fueron los que determinaron que los jajamín determinaron que la obligación rabínica sea para el hombre, para la mujer, para el hombre, para la mujer no, no, yo digo que es de la Torah esto, de la Torah, la, la, de la Torah, la Torah dio una misva, la, la misva de creer, la Torah dio la misva de creer en Dios, eso es para todo igual, para hombres, para mujeres, para todos, todos tienen que creer en Dios, eso es obligación para todos en todo momento, en todo horario, en todo segundo, en todo minuto, yo tengo que creer en Dios, no puede ser que haya un segundo que no crea en Dios, eso igual, ahora, hay otra misva, que es, que yo, que la Torah dijo, quiero que digan este texto todos los días, ah, la Torah dijo, a quien obligó a decir este texto todos los días, a los hombres, no a las mujeres, a la mujer lo quiere decir, oh, actualizado, esperen que, ya seguimos,